En el entrenamiento matutino de Chinabajul, Marvin Ceballos sufrió una lesión en la rodilla izquierda. El jugador guatemalteco quedó tendido en el césped con muestras de dolor, lo que causó preocupación en el cuerpo técnico y sus compañeros. Luego de recibir los diagnósticos clínicos, se confirmó la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Aproximadamente estará de baja seis meses y deberá ser intervenido quirúrgicamente para comenzar con su recuperación.